Seguimos en el Living, tenemos el gusto de recibir a nuestro querido Nubel Cisneros. Se viene Santa Rosa, estamos todos muy alertas. Estamos disfrutando de este veranillo y no queremos que se vaya. Y sí. Nubel. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al público. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Cuando tenemos varios días de calor en esta época, por ejemplo, del año, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que desencadena en alguna tormenta, en alguna lluvia. Hemos tenido días muy lindos. Desde el lunes en adelante hemos notado que las temperaturas han comenzado a ascender de forma gradual. Hemos tenido buena presencia de sol. Y bueno, hoy llegamos casi a 19 grados de temperatura aquí en la capital del país. El resto del territorio llegó casi a los 24 grados sobre la parte norte, litoral, y el resto del país va a 20 grados promedialmente. Entonces son temperaturas totalmente fuera de época, ¿no? Es cierto, como consecuencia que estamos con un aporte de viento norte. El viento norte nos genera mayor temperatura y también mayor presencia de humedad. Y esto se va reflejado en esto que va a pasar. ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes. ¿Hasta el viernes va a sonar esta temperatura? Sí, hasta el viernes. El viernes ya cambia, ¿no? Vamos a decir, hasta el jueves inclusive, debo decir. Hasta el jueves inclusive, hasta mañana. Hasta mañana. 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 Mañana, a diferencia de hoy, vamos a notar mayor presencia de nubosidad. No va a ser un día tan despejado. Mañana ya la nubosidad comienza a ser bastante importante. Si los nublados se han cubierto ya lo que es hacia la tarde. Y esto anticipa la desmejora que se genera a partir del viernes en la mañana, primero por la zona litoral y suroeste y luego se va a estar trasladando al resto del país. Bien. ¿Y las lluvias cuánto sigue? Mirá, vamos a tener el temporal propiamente dicho. Santa Rosa, que es un ciclón estatropical que se va a estar ubicando sobre nuestro país asociado a un sistema frontal frío. Vamos a tener viernes y sábado. Y mucho cuidado la madrugada, el sábado fundamentalmente en la zona costera. Es muy probable que tengamos puntualmente tormentas muy fuertes. ¿Y por qué digo mucho cuidado, Paula? Porque las tormentas cuando se generan en la noche, indudablemente es bastante más complicada, más peligrosa. Por lo tanto, es bueno tomar las precauciones y saber que ese tipo de eventos puede ocurrir. Y bueno, reitero que en la madrugada del sábado y durante la mañana del sábado también, la presencia de tormentas va a ser muy importante en la zona de costas. Bueno, así que después baja la temperatura, me imagino. Después de la lluvia baja la temperatura. Entonces, ¿sabes qué? Por ejemplo, el domingo, este sistema depresionario, este ciclón estatropical se va a trasladar sobre el océano y va a comenzar a generar muy fuertes vientos que van a estar afectando la costa. Y se van a seguir registrando lluvias y llovinas. Se aleja la tormenta, pero vienen los vientos, normalmente vientos muy importantes de componente sur, baja sensación térmica, baja temperatura y presencia de lluvias. Un fin de semana para quedarse tranquilos. Un fin de semana para estar encerrado en casa si tenemos la posibilidad. Antes de meternos en el tema que trajiste para desarrollar, ¿tenés algún chiste? ¿Viste que viene Sergio Gugonal hoy? Sí, no sé, no lo escuché. ¿Qué le dijo un queso al otro? A ver, ¿qué le dijo? No permitas que te rayen. No permitas que te rayen. Sí, estaban dos amigos, uno le dice al otro, ¿me das tu nombre y apellido? Me dice, vos estás loco, ¿después cómo me llamo? Ese es bueno. Sencillitos. Me gustó. Tenés que tener un pique a Sergio cuando venga. Sí. Porque viste que él es el crá del chiste corto. No, por supuesto, sí. Ellos son profesionales, ellos son amaterios. No te hagas el humilde. No te hagas el humilde. Soy un atrevido de los cuentos. No te hagas el humilde que la gente reclama cada día a día tus chistes. ¿Qué tema vas a desarrollar rápidamente? Rápidamente, y le dijimos, todo relacionado con esta tormenta de Santa Rosa. Pero hay un mito que se asocia a lo que es Santa Rosa. Es decir, la relación que hay entre Santa Rosa y meteorología. Bueno, primero que nada, Santa Rosa es el 30 de agosto. Es decir, es la primera santa de Sudamérica. Normalmente, que trae a cotación una cantidad de eventos. La historia, la leyenda dice que por allá por ahí en 1600 estaban por atacar Lima. Sí, la ciudad de Lima, en Perú. Invocan a esta santa. Y esta santa, supuestamente con poderes muy importantes, lo que genera indudablemente es lluvias y tormentas. Esa es un poco la leyenda. Pero, ¿sabes qué? Es un mito, ¿no? Porque supuestamente también, porque la verdad que hay que estar ahí, lo que dice en la historia, es que esta invasión que se iba a generar sobre Lima se ve frustrada, podríamos decirle. Pero no por los eventos meteorológicos. Los eventos meteorológicos dicen, la tripulación de que estaba en ese momento, que fue porque el capitán de unas embarcaciones muere. Y al no tener capitán, entonces ellos deciden que no están en condiciones de pelear y se retiran. Y son esas controversias que se dan, ¿no? Es decir, sí o no. Digo, sí o no. Estamos asociados. Lo que sí es Santa Rosa, ¿no? Lo que sí es el fenómeno meteorológico, porque sí, esto sí tiene relación directa. Es seguro. Es una anomalía climatológica. Estadísticamente se da en esta fecha. ¿Y por qué se da? Bueno, porque estamos ante el cambio de estación. Dejamos ya el frío intenso del invierno y pasamos a tener más horas de sol, lo que genera que las temperaturas sean más elevadas. Y en esta época, cercana al 30, se da una situación de bloqueo meteorológico, que le llamamos los meteorólogos. ¿Y qué es esto? Un sistema de altas presiones, permanece en un océano atlántico durante varios días, inamovible. ¿Y qué es lo que genera esto? Que los vientos roten hacia el sector norte. Nos aportan varios días de viento del sector norte, temperaturas que ascienden rápidamente, se cargan de humedad, ingresa un frente frío por el suroeste, que es lo que va a pasar el día viernes, y esta interacción entre las dos masas de aire genera este evento, que a veces puede ser unos días antes, a veces puede ser unos días después, pero por lo general este evento climatológicamente se da. Y bueno, y después se asoció a lo que es nosotros, es decir, somos de asistencia directamente cristiana, la asociamos a Santa Rosa por el evento ese, y después se da. Bueno, es un evento meteorológico que tiene relación directa con la creencia popular, podríamos decirle. Está buenísimo, también como para entender un poco por qué el nombre y por qué se da. Exacto. Bueno, Nubel, gracias, como siempre. No, ha sido un placer. Te estábamos extrañando, hacía tiempo que estábamos con ganas de que viniera, ya nos tenés medio abandonados. Sí, Alejo me ha corrido, Alejo tiene un problema, no sé qué problema tuvo conmigo. Hay un tema contigo, vos decís, rivalidad. No sé si es verdad, pero está, Alejo tiene razón, me corrió y bueno, ¿qué hace? Él es ese... ¿Yo? Yo soy de acá y quemando, me dijo en el Libi. Está, y bueno, yo qué voy a hacer. Está mal lo que está diciendo. Está mal lo que está diciendo. No, muy, muy mal. Para nada, Alejo. Pero bueno, yo soy un amigo, yo igual te aprecio, o sea que yo igual te aprecio. Sin rencores. Venimos seguido. Bueno, por favor. Gracias, Nubel. Gracias, Nubel.